Renzo Céspedes Rengifo fue el seleccionado por la provincia de Napo para una ronda de negociaciones, tras la convocatoria de la Superintendencia de la Información y Comunicación Supercom, donde más de 181 músicos se registraron para participar en el concierto uno por uno. Queremos más música hecha en Ecuador. Me siento bien porque todavía estoy iniciando, creo que a mi corta edad, que son 13 años, estar en un concurso nacional es un logro grande, es un logro gigante, es un mérito sin igual y me gusta. Renzo inició su carrera artística a los 6 años de edad. Su primera canción fue la Mochila Azul en una presentación que lo realizó en la Escuela Unexpa. Desde ahí hasta el momento ha incursionado en nuevas melodías en todos los géneros. Su amor a la música, que le permitió componer su primera canción dedicada a la ciudad de Tena, con el nombre Alabanza Zatena. El cielo se viste de cala, jamás se ha visto así, y su gente humilde y trabajadora hoy vive feliz. Hoy en día Renzo ha preparado una nueva canción inédita bajo la dirección, arreglo y producción de Adrián Castañeda con el tema Tú, la misma que le abrió las puertas para la ronda de negociaciones del concierto uno por uno. Cuando te imagino, se me escapa una sonrisa, y es que tú me enamoras, solo tú. Renzo aspira a ser un buen representante de la provincia bajo su manager que es su madre, quien ha sido su apoyo y empuje para el arte de la música. Lo más grande y lo mejor que hacemos los padres es simplemente darles la mano para que ellos sigan adelante, para que ellos busquen su propio camino y dejen al triunfo, al éxito por sí mismos. Renzo, con tan solo 13 años de edad, nos da un mensaje a todos los niños y jóvenes para que luchen por sus sueños. A todos los jóvenes que están siguiendo la música, o sea, siempre que hay un concurso y no llegan a ser los primeros, nunca se rindan, que después de un poco tiempo van a poder lograr lo que se pongan de meta. Suerte en la ronda de negociaciones del concierto uno por uno, organizado por la Supercon, a desarrollarse este 19 de septiembre en el Parque Bicentenario en la ciudad de Quito. Ali TV, la televisión pública de Napo.